A continuación, quiero dejar con ustedes al doctor José Peña Ruz, quien es químico farmacéutico por la Universidad de Chile, magíster en epidemiología clínica de la Universidad de la Frontera, también diplomado en vacunología del Instituto Nacional de Salud de México y actualmente es asesor regional de las Américas de asuntos regulatorios de vacunas y medicamentos por la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. Doctor. Muchas gracias, buenos días a todos y todas. Me disculpo por la disfonía, estos son unos viajecitos que parece que cobraron su cuenta. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación al doctor Lola y a su equipo. La verdad es que hemos trabajado juntos, hemos compartido oficina en algún minuto y son queridos amigos, la verdad, Álvaro Guillermo, Eduardo, que está por ahí, que siempre me trató de conducir por el bien. No sé qué tanto consiguió, pero lo he intentado, Eduardo. Eduardo es sacerdote, por cierto. Bien, yo la verdad es que quisiera hacer una presentación un poco, tal vez, provocadora en algunos temas, porque me parece que el tema que atendemos hoy día tiene algunos antecedentes. Nos partimos de cero en esto. Y claro, en el contexto nacional, uno, claro, se le viene a la memoria cuando hablamos de ética, la colusión de farmacia y cómo se envió a los directivos de las cadenas de farmacia a cursos de ética, por ejemplo. Ese es el contexto, ese es el mundo real. Y también sabemos que la industria de investigación y desarrollo, por ejemplo, ha tenido sanciones monetarias muy, muy importantes en el mundo por malas prácticas. Claxo, Novartis, Roche, y es cosa de googlear y ahí encontramos. O sea, ese es el mundo que enfrentamos en el día a día. Muy bien. Pero, para contextualizar el tema, yo quisiera compartir una serie de láminas que, por cierto, tienen algunos años ya de antigüedad, no son nuevos. El problema es que la situación no ha cambiado. Entonces, los números siguen siendo más o menos parecidos. Quiero agradecer a la gente que me compartió sus láminas, al Ministerio de Salud, a la Dipón en particular, a una asociación de usuarios, Anadeus, que se preocupa estos temas. Entonces, ustedes van a ver reflejado en mi presentación una serie de antecedentes y fuentes confiables absolutamente. Esto, por ejemplo, es del Banco Mundial. Y ahí ustedes ven que el Banco Mundial ha dividido a los países del mundo conforme a los ingresos. Ingresos altos, medios altos, medios bajos y bajos. Y ustedes ven que los países de ingresos altos, que se representan prácticamente al 16%, tienen un gasto en salud cerca del 80%. Por lo tanto, si uno está hablando de equidad, de justicia, de ética, ya partimos con un problema de asimetrías brutales. Muy bien. Pero si ahora vamos al gasto farmacéutico, en particular siguiendo esta misma lógica de los países de ingresos altos, medios bajos, y el gasto en productos farmacéuticos se repite la misma figura. O sea, el 16% de los países del mundo tienen ingresos altos y gastan en el mundo farmacéutico, en el mercado farmacéutico, el 80%. O sea, claramente ahí tenemos algunos problemas importantes. Y si miran esta lámina, aquí se refleja el gasto del mundo público y el gasto del mundo privado, desgraciadamente uno ve de nuevo que el gasto de bolsillo en buenas cuentas en los países de menos ingresos alcanza casi el 84%. O sea, digamos, los sistemas de salud, los sistemas públicos atienden en un porcentual muy menor las necesidades justamente de salud y de medicamentos. Este es el mundo real. Otro de los antecedentes que yo creo que también es importante y ya lo refirió en alguna medida el doctor Saavedra es la capacidad de investigación y desarrollo en nuestros países y ahora sí hablamos de Latinoamérica en particular. Y vemos que la capacidad de investigación y desarrollo de principio activo en nuestros países está bastante ausente. Lo que hacemos, en buenas cuentas, es acondicionar. Comprar materia prima y fabricar en base ya a un producto que ya fue investigado y formulado muchas veces. Muchas veces nos preocupa el etiquetado, el llenado. Entonces claramente tenemos un debe en investigación científica y en desarrollo de nuevos productos. También, ya lo dijo el profesor Saavedra, los estudios de bioequivalencia no son sino una comparación de un producto de referencia versus un nuevo producto, un producto genérico que en buenas cuentas quiere demostrar que en un tiempo determinado vamos a tener igual concentración del producto o del principio activo. Eso es lo que son los estudios de bioequivalencia. Y también mencionó claramente, y eso me parece tremendamente relevante y nunca disociar de este tema, el cumplimiento de buenas prácticas de manufactura. Que no son sino otra cosa que la producción sea predecible, que tengamos documentado y que podamos reproducir justamente la calidad del producto en cada uno de los lotes. Por lo tanto, ahí sí tiene sentido la bioequivalencia, porque la bioequivalencia lo hacemos en un lote de producción. Tenemos que garantizar que cada uno de los lotes que se producirán en el futuro tengan las mismas condiciones y cualidades y especificaciones de calidad. Por lo tanto, eso es lo que son los estudios de bioequivalencia. Pero asociado a esto, hay muchos otros ingredientes. Esto es la mirada, digamos, pequeña respecto al problema, pero la verdad es que el problema tiene una dimensión mucho mayor que esto. Dentro del problema se ha dicho que los productos genéricos son de mala calidad. Eso lo escuchamos desde siempre. Son malas de calidad. Bueno, y la verdad como que hay un mito al respecto, pero si uno mira, por ejemplo, el mercado europeo, donde hay agencias, hay reguladores consolidados, que son robustas sus regulaciones, uno ve que el mercado de genéricos en Europa alcanza casi el 50%. Por lo tanto, ese mito tendría que uno cuestionarse cuáles son los intereses de esta propaganda antigenérico. Pero en lo concreto, Europa sí lo dice. Hay que decir que, como ya también se mencionó, la industria tiene sus intereses, nosotros como organización también tenemos intereses. Y nuestro interés claramente apunta a que creemos y sostenemos que, teniendo políticas y estrategias conducentes a la mayor distribución de genérico, generaremos un mayor acceso y cobertura de salud a la población de Latinoamérica, de la región de las Américas y del mundo. Por lo tanto, tenemos una política claramente que apunta a la producción, desarrollo y distribución de productos genéricos. También se mencionó que hay una serie, las organizaciones trabajan en generar una serie de recomendaciones, que no son vinculantes, por cierto. Las recomendaciones que genera la OMS, la OPS, no son vinculantes. Los países la toman o no la toman. No, pero nuestro deber es ir generando alineamiento conforme al conocimiento técnico-científico. Y en ese sentido, nosotros ya hace algún rato, trabajando junto con la industria nacional e internacional, con la academia, elaboramos una serie de guías y una de ellas es referida a la bioequivalencia. Ya tiene varios años esta guía. Así como esa, hay una serie de otras guías respecto a las buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de laboratorio, buenas prácticas clínicas, etc. Falsificación, farmacovigilanzas. Ahora la pregunta es, y ya ahora entrando al contexto que me pidieron en la presentación, ¿qué pasa en Latinoamérica? ¿Cuál es el contexto? Bueno, en esta lámina, que se ve un poco borrosa porque la saqué de una revista que se editó recientemente en la revista Panamericana en nuestra organización, tiene un número especial sobre regulación y medicamentos. Ahí muestra el grado de implementación de estas recomendaciones que hemos elaborado junto con la industria en nuestros países. Y en el extremo, en el lado derecho, abajo, ustedes tienen una torta respecto de los lineamientos de bioequivalencia en particular. El azulito significa que ese porcentual son los países que han incorporado en alguna medida esas recomendaciones de la norma o lineamiento que nosotros producimos. O sea, es el 32% de los países de América. El 32% ha incorporado esos lineamientos. Un porcentual cerca del 14%, algo, algo adaptado, algo tiene. Pero, desgraciadamente, el 54% no tiene incorporado el tema de bioequivalencia. Por lo tanto, otro mito ya a nivel nacional. Que Chile está muy atrasado, que se yo, que no llega a entrar. Mitos no son realidades. Son los números a los que aquí les voy a compartir. ¿Ok? Efectivamente, Chile sí tiene un desarrollo muy interesante en el tema de la bioequivalencia. Este mapa de las Américas, en verde, he señalado los países que han alcanzado efectivamente el nivel 4. Conforme nosotros tenemos un sistema de evaluación y calificación de las autoridades reguladoras, que en buenas cuentas es un sistema que permite ver las funciones críticas de control de una autoridad, un organismo regulador, tal implementadas o no. Eso es lo que hacemos. Bueno, yo me siento súper orgulloso de este proyecto. Yo he sido el que ha liderado el proyecto de las Américas. Por lo tanto, lo conozco absolutamente. Y creo que ha sido un aporte sustancial para los países con mayor y menor desarrollo en las Américas. Pero, no todos son iguales. En verde están los países que han alcanzado este nivel 4. Y ustedes pueden ver que hoy día tenemos 8 países. Partiendo del norte tenemos la FDA, el Canadá, México. Un país pequeño, diferente, Cuba. También tiene nivel 4. Luego, ya en Sudamérica tenemos Colombia, tenemos Brasil, Argentina y Chile. Muy bien. Ahora, en rojo, quise destacar, no por un capricho mío, porque me gusta el rojo, lo cual es cierto. Pero bueno, no, quise destacar, no tiene ninguna connotación política, simplemente pictórico, digamos. Quise destacar en rojo los países que efectivamente tienen mayor desarrollo en el tema de bioequivalencia. Porque si ustedes comparan, y estos son datos del día de ayer, o sea, lo que les estoy diciendo, ustedes pueden buscar en internet y ahí van a estar. Hoy día, por ejemplo, el ANMAT tiene efectivamente una norma de bioequivalencia hace algunos años, pero su desarrollo es bastante menor. Entonces tiene 56 principios activos, pero hoy día tienen apenas 179 productos equivalentes terapéuticos. Esa es la realidad de Argentina, los vecinos, ¿sí? Muy bien, ¿qué pasa con Colombia? Con Colombia tiene, no encontré el listado de los principios activos, pero no han de ser más de 20, y hoy día tiene 41 productos equivalentes terapéuticos. Esa es la realidad de Colombia. Cuba es un caso especial, diferente, y yo creo que hoy día no alcanzan a tener 200 productos equivalentes terapéuticos. ¿Qué pasa en Chile? Hoy, al día de ayer, tenemos 100 principios activos con exigencias de estudio de bioequivalencia. Y 1.315 productos ya equivalentes terapéuticos. Por lo tanto, de nuevo, derribimos mitos. Hoy día tenemos, evidentemente, dentro de la región, uno de los liderazgos en el tema de la bioequivalencia. Ahora, habrá cuestiones que discutir, habrá cuestiones que revisar qué pasa con los centros de bioequivalencia. Yo creo que, efectivamente, y comparto la opinión del profesor, creo que se la hemos tratado aquí a los investigadores, a los centros de bioequivalencia. No se las ha protegido. ¿Y por qué digo esto de no proteger? Por ejemplo, los compañeros de México que están aquí presentes, hoy día su regulación en México exige que los estudios se hagan en México. Y no permiten los estudios en centros de equivalencia terapéutica de otros países. Eso está en la reglamentación. Hemos estado discutiendo con los compañeros y con los colegas de COFEPRIS sobre el particular. Pero yo creo que hay que proteger también la industria nacional, la investigación en el país. Creo que debe haber un tema ahí importante. Hay que decir, y yo no tengo ningún problema en mencionarlo y lo he dicho en todos los foros que he participado, yo creo que la impronta a la bioequivalencia en este país se la debemos al ministro Mañalich. ¿Por qué? Porque antes del ministro Mañalich el tema de medicamentos en este país estaba total y absolutamente regulado. Él le puso un foco especial al tema. Podemos tener diferencia con la política del doctor Mañalich sobre los alcances, los resultados que podríamos esperar, pero quien le puso realmente una impronta, le puso efectivamente, puso en el nivel de discusión los medicamentos fue en la administración del ministro Mañalich. Entonces yo creo que se ha avanzado efectivamente. Don Álvaro, ¿dónde está Don Álvaro? Usted me dice cuando me queden cinco minutos. Por favor, Don Álvaro, en usted confío. Bien, decir solamente que, para que ustedes tengan una claridad total y absoluta, Centroamérica, por ejemplo, Centroamérica es una subregión que hoy día está recién pensando en tener buenas prácticas de manufactura más o menos actualizadas. Ese es el mundo de hoy en Centroamérica. Por lo tanto, claro, el esfuerzo de llegar a tener norma de bioequivalencia y producto, la verdad, está un poco lejano. De forma general, claramente Costa Rica, El Salvador, están haciendo cosas interesantes. Están trabajando en la dirección correcta. Pero si pensamos en Guatemala, pensamos en Honduras, en Nicaragua, la verdad es que estamos bastante lejos. Misma situación ocurre con el Caribe inglés. O sea, ahí no existe, este tipo de discusión no se da. Y en Sudamérica, en particular, nuestros vecinos, Bolivia está lejos del tema. Perú, lejos del tema. Paraguay, Uruguay, lejos del tema. Entonces, esto lo menciono para contextualizar y tener claridad respecto del rol y el situado que ha alcanzado Chile respecto del tema en la región de las Américas. Insisto, creo que hay mucho para aprender, pero creo que podemos mirar de forma positiva el futuro. Algunas cuestiones que a mí me parecen importantes. Principios básicos de ética. Bueno, yo me referí, busqué lo que el Centro Interdisciplinario de Estudios de Bioética nos señala. Y aquí están los cuatro principios, que son universales. Respeto a lo por las personas, la beneficencia, la no-maleficencia y la justicia. Pero si nos concentramos en el primero, y así lo dice el Centro, no lo digo yo, lo dice el Centro. Ahí está, hay que buscarlo y ya lo encuentran. Buscamos respetar a las personas, su autonomía. Y yo creo que en esto es muy importante pensar que la población nuestra, en el tema en particular, es bastante vulnerable. Bastante vulnerable a la información que se le entrega. O sea, las personas, el ciudadano a pie, no tiene la información que tenemos nosotros. Por lo tanto, claramente, el tema del marketing, el tema de la publicidad, la propaganda, tiene una condición particular en una población. Que es bastante vulnerable aquello. ¿Sí? O sea, no estamos hablando del mundo médico, no estamos hablando del mundo científico, no estamos hablando de la persona, de la calle. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando pensamos en la autonomía, en la capacidad de tomar decisiones informadas, uno ve, por ejemplo, y no puede entender, estas gráficas. Donde el producto genérico, el producto genérico, tiene una participación en el mercado bastante menor, en la última raya. Entonces uno dice, no puede ser, pero es. Entonces hay que pensar qué elementos implican que se dé esta situación. ¿Y por qué algunos productos que tienen las mismas características y especificaciones técnicas tienen un porcentual del mercado mucho mayor que el genérico, que tienen las mismas características? Estoy hablando de genéricos equivalentes terapéuticos. ¿Sí? Aquí tenemos una canasta de comparación entre lo que compra la Senabas y lo que se compra en las diferentes cadenas. Y uno no puede entender cómo en Senabas esta canasta de 47 productos tiene un valor de 29 mil pesos versus 230, 240 mil pesos en cualquiera de las cadenas. Ahí tenemos un problema. Entonces dicen, de pronto, dicen, las farmacias populares, cosa de comunistas. No, las farmacias populares son producto del abuso, del abuso del mercado. Y hoy día tenemos 80 farmacias populares, o ciudadanas, o comunales, como quiera llamarse, de diferentes colores políticos. ¿Por qué? Porque las diferencias son brutales. Entonces, claro, no hay, en alguna parte hay un problema. En alguna parte hay un problema. O sea, en la distribución hay un problema. Entonces, claramente aquí hay algunos números, pero son diferencias del 100%, del 500%, del 1000%. Entonces, claramente tenemos problemas de, evidentemente, información a las personas y donde la persona no tiene mucha capacidad para decidir porque efectivamente la información es exagerada. Ya le anticipaba a mi amigo José Luis Cárdenas que yo iba a hacer referencia respecto de uno de sus laboratorios que representa. Pero a mí me gustaría escuchar alguna vez una explicación plausible, razonable, por qué se dan estas diferencias. Entonces, tenemos, por ejemplo, el mismo principio activo en dos presentaciones. Una como DCI y otra como fantasía. Y resulta que hay una diferencia del 1000%. ¿Sí? Ahí tenemos otro caso. Estos son gentileza de una asociación de usuarios. Son datos reales de algunos años, pero que hoy día, evidentemente, tienen más o menos un correlato de las mismas diferencias. Entonces, la pregunta es, desde la perspectiva técnica, ¿pero no son producidos en el mismo laboratorio? ¿No son producidos con los mismos equipos? ¿No son los mismos profesionales, los funcionarios, los principios activos, las materias primas? ¿Pero por qué tenemos estas diferencias del 1000%? Entonces, yo creo que nos merecemos una explicación razonable. Razonable. A lo mejor existe. Cuesta, a mí por lo menos me cuesta imaginarla. Pero, evidentemente, aquí debe haber algo. ¿Sí? Finalmente, acceso a la información. ¿Me quedan dos? ¿Solo esta? Uno. Un minuto. Acceso a la información. Gran cuestionamiento en los últimos tiempos porque el Ministerio ha propuesto que la prescripción médica sea por DCI. Y se han levantado voces que eso es imposible. Eso ocurre no solo en Chile, en muchos países del mundo. ¿Se prescribió por DCI? No se está diciendo que el profesional no tenga la posibilidad de escribir en nombre de marca. Sí, lo puede escribir. Pero miren las asimetrías de la información. La CIF. Seguramente mi colega y profesor Cousiño se va a referir al tema. Hace poquito saca una inserción en los principales periódicos del país. Página completa en el Mercurio. Página completa en la segunda y no sé cuánto más. Eso cuesta. Cuesta mucho dinero. Y yo quise traer aquí una carta al director. Humilde carta al director. Escrita por nuestro amigo, querido Patricio Guanchuñir. Esa es la asimetría en la información. Una carta al director. Ahí está. Ahí tengo la referencia. Versus las inserciones. Entonces, claro. ¿Qué posibilidad tiene la persona de a pie de poder discriminar correctamente si la asimetría en la información tiene estas dimensiones? Entonces, yo creo que son temas, si estamos hablando de ética, ética en la publicidad, ética en la autorregulación, etc. Yo la verdad es que he visto que la autorregulación no funciona, desgraciadamente. Y yo creo que aquí nos quedan desafíos. Quedan desafíos, por ejemplo, ¿qué pasa con los centros de estudios, desarrollo de estudios de bioequivalencia? Yo creo que este país merece tener centros de estudios de bioequivalencia. Y hay que protegerlos, hay que incentivar. ¿Qué pasa con el reconocimiento de estudios de otros países? En una tarea para México, por ejemplo. ¿Qué pasa con el producto de referencia si no lo tenemos en el mercado? Seguramente los compañeros del instituto que yo conozco, muy cercanamente, deben estar trabajando con otras formas farmacéuticas que no solo sean las formas farmacéuticas sólidas y orales. Seguramente ya están pensando en otras. Y creo que hay que darle una vuelta qué significa la implementación de la prescripción por DSAI. Que a mi juicio salvaría de muchos errores o problemas de acceso a la información. Muchas gracias. Me llevo una botellita. Gracias. 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 Gracias.